Néstor Néstor para mí significó la recuperación del sendero revolucionario del peronismo. Néstor, él abrió una esperanza para nuestro movimiento luego de la muerte del general Perón y la involución que sufrió la Argentina en la dictadura militar y luego en los procesos de las democracias coloniales que liberalizaron la Argentina. Se transformaron, digamos, ese espíritu que había intentado imponer el peronismo desde el año 43 en adelante de una Argentina popular, nacional, solidaria. Intentaron revertir ese proceso liberalizando la Argentina. Y de alguna forma el peronismo acompañó esa liberalización hasta que el país se prendió fuego en la crisis del 2001. Néstor, como digo, puso en marcha una esperanza, la de recuperar el sentido revolucionario del peronismo poniendo al Estado al servicio de las tres banderas fundamentales y es un sendero que todavía hay que continuar y profundizar. Esa es nuestra deuda con Néstor y es lo que tenemos que tratar de consolidar y terminar de construir esa comunidad organizada que todos deseábamos. Hola, soy Miriam, tengo 51 años y soy peronista. Soy peronista desde la cuna. Soy peronista porque vengo de una familia de trabajadores donde abuelas, abuelos, padres y madres pudieron conseguir derechos a través de gobiernos peronistas. Después me tocó crecer en décadas nefastas hasta el 2003 que apareció un hombre del sur. Néstor se llamaba Néstor, desconocido para muchos y para muchas. Y Néstor fue, con su aparición, volver a creer en la política. Fue volver a tener militancia de base. Los peronistas tuvimos con él el sueño cumplido de tener un gobierno nacional y popular. Néstor fue el retorno a esa primavera peronista después de muchos y muchos inviernos neoliberales. Néstor es amor, es justicia social. Néstor es la esperanza que nuestra generación pone en cada joven para que esto continúe, para que todo lo que él creó continúe en la esperanza de esos jóvenes. Néstor es patria grande. Néstor nos enseñó otra vez a decir a nuestros y a nuestras hermanas latinoamericanas hermanos y hermanas. Néstor es los 30.000, los 30.000 marchando a la plaza por memoria, verdad y justicia, pero marchando en el reencuentro permanente con sus madres y sus abuelas. Néstor es sueños cumplidos para todos los argentinos y para todas las argentinas. Néstor es lealtad a Perón y a Eva. ¿Quién es Néstor para mí? ¿El que bajó los cuadros y subió la conciencia? ¿El que le dijo no al Fondo Monetario Internacional? ¿El que dejó claro que al asumir como un hombre común con responsabilidades dejaba sus convicciones afuera? ¿Quién es Néstor para mí? ¿El que pidió disculpas en nombre del Estado por la violación de los derechos humanos e impulsó nuevamente los juicios? ¿Quién es Néstor para mí? ¿Un reparador de sueños? Néstor para mí significó la posibilidad real de transformar la cotidianidad de las personas a través de políticas. En lo personal Néstor significó que yo pueda dejar de caminar por calle de barro y empezar a caminar por una calle de cemento que pueda decir me voy a sentar a la vereda porque ahora tengo vereda la posibilidad de abrir la canilla y que salga agua caliente de tener acceso a los servicios básicos como son agua, gas, no sé, cloacas, luz. Néstor significó que una nena de 12 años dijo de sentir vergüenza de ir al colegio con bolsas en los pies porque sus zapatillas estaban embarradas y ver cómo su barrio se transformó, se convirtió en un barrio donde antes había casillas, había calle de tierra, había zanjas. Hoy hay un barrio urbanizado, hay personas que sintieron esa dignidad, que la sentimos, que la pudimos ver plasmada y no solamente de lo discursivo. Y Néstor también significó a partir de eso la posibilidad de poder soñar con otra realidad. Uno siempre naturaliza la realidad en la que vive y para muchos de nosotros fue muy difícil poder imaginar otra realidad. Salir de nuestro barrio o ver nuestro barrio urbanizado o ver nuestra casa con mejores condiciones. Y Néstor nos mostró de qué será posible y hoy la realidad es otra, cambió totalmente. Entonces eso nos invitó, por lo menos a mí me invitó a soñar con otra realidad a nivel más macro. O sea, soñar con otro país. Soñar con que podía ingresar a una universidad. Yo soy estudiante de una universidad del Conurbano que me abrazó por una decisión política también que tomó Néstor de invertir el 6% del PBI en Ciencia y Tecnología. Y Néstor entonces nos demostró de que otra realidad y otro futuro es posible. Así que básicamente Néstor significó eso, la oportunidad de creer que hay otra realidad, que hay otro país, de que hay otro futuro, que es posible y que se puede transformar y que vamos a hacer todo lo posible para poder transformarlo. Néstor nos dio dignidad en la cotidianidad. Nos hizo visibles. Nosotros no existíamos. Y él nos hizo visibles y nos dijo che, ustedes también pueden soñar y acá estamos, soñando un país mejor para todos los que vendrán. Hola, ¿cómo les va? Soy Fernando Borroni. Y bueno, quería compartir en este día tan especial mi mirada, mi sentir, mi vivencia acerca de lo que significó Néstor Kirchner. Y decirles que yo sintetizo a Néstor Kirchner con tres palabras. La palabra nobleza, la palabra justicia y la palabra convicción. Porque creo eso, a mí me dejó eso. Yo creo que Néstor Kirchner fue un tipo noble, noble para con sus ideas, noble para con su pueblo. Un tipo justo, que buscó la justicia, que persiguió la justicia. Y por sobre todo fue un tipo que vivió por y para sus convicciones, y que las puso en un juego y que las embarró. Y que en esa lucha cotidiana nos dio la posibilidad de reconstruir la patria. Yo lo recuerdo desde ese lugar. Mañana va a ser un día seguramente donde nos guardaremos un rinconcito para la tristeza, para el dolor. Pero creo que debe ser también un día de alegría. Recordar a un hombre que transformó la vida de los argentinos, pero por sobre todo recordar a un hombre que nos dejó el mejor de los negados. Que es seguir luchando de la mano de la política, abrazado a la política. Y a partir de ella poder transformar. Hemos demostrado que es posible. Lo recuerdo con ternura, lo recuerdo con pasión. Lo recuerdo con ganas de que sigamos militando por esa patria que es súper importante.